Buenos días, bienvenidos al webinar Despliegue de Gira Software sobre Amazon Web Services. Mi nombre es Sergio Lecuona y soy el líder técnico del Centro Experto Cloud Middleware y Sistemas en AT Sistemas. Hoy venimos a presentaros una demo de una solución que hemos desarrollado para la implantación automatizada de productos de la suite de Atlassian sobre AWS. Como partners de Amazon Web Services y partners de Atlassian, en AT Sistemas estamos acostumbrados a la implantación de soluciones de los subproductos sobre AWS. Siempre que implantamos productos como Gira, Confluence, Bitbucket, lo hacemos de manera que la infraestructura nos permita mantenernos dentro del soporte de Atlassian. En la medida de lo posible, siempre hacemos uso de servicios de AWS como el balanceo, la base de datos como servicio, el RDS, instancias EC2, etc. Tenemos una amplia experiencia en la implantación de esta solución y estamos muy acostumbrados al modelo de responsabilidad compartida. Y este tipo de soluciones nos permite reducir los costes de infraestructura tradicionales asociados a la compra de hierro, mantenimiento de infraestructuras, electricidad, incidencias. Además, el entorno lo hemos provisto de una serie de capacidades de recuperación automática ante caídas del sistema y habilitamos elementos de encriptación, seguridad de acceso a través de los security groups o tráfico segurizado por SSL. La repetición continuada de la implantación de estas soluciones nos llevaba a una problemática y es que no estábamos optimizando el hacerlo tantas veces. Por otro lado, la creación de la infraestructura de manera manual incrementa los tiempos necesarios para crear los entornos y eso hace que se nos incremente el time to market, la salida a producción del entorno. Y todo eso lleva asociado la acumulación de tareas manuales, el incremento de costes de implantación y además una serie de probabilidades de que la gente al hacer actuaciones manuales cometa errores y nos lleve a riesgos de incidencias. ¿Y qué solución hemos planteado para arreglar esto? En primer lugar, aplantillar la infraestructura, definirla como código usando Ansible. Esto nos permite reducir el time to market del que hablábamos. El aplantillamiento nos permite reducir esas actuaciones manuales y por tanto los tiempos de puesta en producción. También reducimos esa probabilidad de errores humanos. Al estar aplantillado, el despliegue se automatiza, reduce la necesidad de actuaciones manuales y por tanto tenemos menos probabilidad de equivocarnos. Y todo esto lleva también a una reducción de costes. Al necesitar menos actuaciones manuales, necesitar menos tiempo y salir a producción antes, estamos reduciendo el coste del esfuerzo de implantación. En la práctica, ¿cómo lo estamos haciendo? Tenemos a un arquitecto que lo que está haciendo es aplantillar toda la infraestructura, como decíamos, haciendo uso de Ansible. Todos esos playbooks los estamos subiendo a un repositorio que en este caso es el CodeCommit, el Git de Amazon Web Services. Hacemos uso de una herramienta como Jenkins para automatizar el despliegue. Y el Jenkins lo que hace desde el job es descargarse el código y las configuraciones necesarias para crear todos los recursos sobre Amazon Web Services. Creamos los servicios como las instancias, los balanceadores, la base de datos. Pero también estamos instalando y configurando productos como el Nginx o securizando el sistema operativo. Por otro lado, nos descargamos desde el S3 una instalación base de Gira y un DAM de la base de datos de Gira. Y lo volcamos sobre todos los servicios que hemos creado. De esta manera llegamos a la misma infraestructura que teníamos creada antes, pero en solo unos minutos. Si os parece, pasamos a la demo y vemos cómo lo hacemos. Esta es la infraestructura definida como código en Ansible. Si veis, es la estructura básica. Y para que veáis cómo estamos subiendo el código al repositorio de Amazon Web Services, vamos a añadir un comentario aquí. Simplemente como con cualquier repositorio de código tendríamos que hacer un commit de la modificación y subir nuestro código. Una vez lo tenemos hecho, nos vamos a nuestro Jenkins, en el que estábamos hablando antes, y lanzamos la ejecución de nuestro job. Nos va a pedir los parámetros básicos de configuración de la red, el CIDR de la VPC, de las subnets, el tipo de instancia que queremos ejecutar, o si la base de datos, por ejemplo, es multi-AZ. Dejamos todo por defecto ahora y lo lanzamos. Como veis en la salida, lo primero que hace es descargarse desde el código commit de Amazon Web Services el código que habíamos subido. Una vez lo hace, lanzará el comando de Ansible para empezar a ejecutar los servicios. El playbook lo que hace es, en primer lugar, despliega la VPC, las subnets, el Internet Gateway, las root tables, todo lo necesario para hacer el entorno de red donde vamos a desplegar. Después despliega los recursos necesarios para la implantación del JIRA, en este caso, como son la instancia EC2, los security groups, la instancia en sí, y después despliega la base de datos, el RDS. Posteriormente, cuando ya tiene todos los recursos, desplegamos una par de alarmas de CloudWatch que detectan fallos en el sistema o fallos en la instancia, y en caso de que algo ocurra, recuperaría nuestra instancia. Como veis, una vez se ha ejecutado el job de Ansible, lleva como variables todo lo que hemos definido en el momento de la ejecución, y empieza ya a crearnos nuestros recursos. Esta, por ejemplo, es la VPC. Como podéis ver, a la hora de desplegar la base de datos, aparece el comentario que hemos hecho durante el inicio, y vemos que se ha volcado correctamente sobre el CodeCommit, el cambio que hemos hecho desde nuestro Playbook. Como podéis ver, una vez se ha creado toda la infraestructura y todos los servicios, pasamos a configurar el sistema operativo. En este punto se queda durante unos segundos esperando, porque estamos haciendo un upgrade del sistema operativo. Es una buena práctica hacerlo de vez en cuando para parchear el sistema, pero quizás no tengáis que añadirlo siempre para evitar incompatibilidades de cualquier parche. Es bueno hacerlo de manera controlada, aunque aquí lo estemos haciendo. Como ya están creados los servicios, ahora se pondrá a parametrizar el sistema operativo, como digo, instalar el NGINEX, hacer la redirección del puerto 80 al 443, y posteriormente pasará a lo que es la implantación del producto. La implantación del producto normalmente sería hecho de manera manual, la descarga del binario de instalación de Atlassian, su ejecución, y luego un setup de instalación vía navegador. Nosotros lo que queremos es dar un producto instalado ya terminado. Entonces lo que explicaba antes es que tenemos en un bucket de S3 subido el DAM del file system de Atlassian, tenemos el DAM de la base de datos, y desde el playbook de configuración lo que estamos haciendo es bajarnos esos DAMs, instalarlo, y luego necesitamos de una serie de parametrizaciones que normalmente haríamos durante el setup de instalación, como es decirle al fichero de configuración de conexión a la base de datos cuál es el endpoint de la base de datos que acabamos de conectar, o decirle cuál es el endpoint por el que estamos accediendo a la aplicación, o incluso modificar la base URL del JIRA, o incluir en el CACERS el certificado público para poder acceder por HTTPS. Todo eso lo estamos automatizando y estamos ahorrando horas de esfuerzo y de implantación. Como veis el playbook ya después de hacer todo ha terminado, y si accedemos a la consola de Amazon, veremos que los recursos que he ido creando efectivamente se han volcado. Normalmente las ejecuciones con Ansible están hechas para ser idempotentes, es decir que repetidas ejecuciones no deberían crear recursos que ya existen. En este caso lo estamos haciendo así para que durante la demostración veáis la creación de todos ellos, pero normalmente no añadiríamos este build number del Jenkins aquí, y si quisiéramos versionar la infraestructura, tan solo tendríamos que relanzar nuestro playbook y se aplicarían los cambios de configuración. Como veis está la VPC, tenemos la base de datos que acabamos de crear, tenemos las instancias EC2 que hemos creado, configurado, y sobre las que hemos volcado el producto, y tenemos nuestro Load Balancer. El Load Balancer que tiene, como veíamos, el Leaser para el puerto 80 y el puerto 443 para hacer la redirección, y como Target Group la instancia EC2 que acabábamos de crear. En los Health Checks estamos poniendo el status para el puerto 8080 del Tomcat, y tarda unos segundillos en pillarlo, pero como veis ya detecta que la instancia está en ejecución. Así que si vamos a nuestro balanceador y accedemos a su endpoint, como veis primero nos hace la redirección HTTPS. Este warning es porque no estamos en un entorno real, y por tanto estamos haciendo al endpoint del balanceador, accediendo a un dominio, el certificado sería válido y no nos daría este warning. Y accedemos al Jira. La primera vez que arrancamos un Jira, tarda unos minutos en arrancar, porque está compilando y generando todas las librerías. Pero como veis ya lo tenemos disponible, plenamente configurado, nos hemos saltado el wizard de instalación, y para que lo veáis hemos generado un proyecto demo en el DAM de la base de datos con algunos tickets. Y veis que es completamente funcional y lo hemos implantado en tan solo unos minutos. Exactamente, en este caso hemos tardado 10 minutos, 8 minutos y 25 segundos al implantar una infraestructura completa de Jira, donde en otras situaciones nos habría llevado horas o incluso jornadas. Así que simplemente espero que os haya gustado, muchas gracias por haber atendido. Si tenéis cualquier duda, por favor contactad con nosotros por cualquiera de los canales disponibles, y no dejéis de seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.